Argentina hace 80 años que atenta contra la generación de dólares. Entonces nosotros, en vez de estar incentivando los productos que tienen la capacidad de generar dólares y las exportaciones, le ponemos impuestos a las exportaciones, le ponemos trabas a las exportaciones directamente. Entonces cuando vos limitás las ventas al exterior, es una locura. Pero si ya, ¿no les pasa que ya no saben qué es barato, qué es caro? O sea, yo no sé ya, porque no hay un valor. No, no tengo precios. ¿Qué onda, Martín? Contanos un poco. Uno de los grandes problemas de la inflación es justamente que se rompe el sistema de precios. O sea, vos no podés tomar decisiones. El sistema de precios es como el tablero de control del auto. Es como que vos fueras en la ruta y los carteles que dicen que tenés que doblar para un lado no estuvieran, los carteles que dicen que hay un puente no estuvieran. Y vos fueras a oscuras, sin luces, prácticamente es eso. Porque, mirá, tenés que comprar algo. Suponé, recién estábamos hablando justamente... Una palta, 500 pesos. No, no, del reloj de Mauricio Ayú. Sí. Opa. Y resulta que si vos tenés que comprarte ese reloj, no sabés cuánto vale. Tenés que tomar una decisión y no sabés cuánto es caro o cuánto es barato. Claro, no hay parámetro. Claro, exactamente, no hay parámetro, es muy difícil tomar decisiones. Pero por eso el gobierno toma esas decisiones de congelar precios, por ejemplo, en la parte de alimentos. Y supongo que también es un poco de fulbito para la tribuna, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y que ya sabemos que no funcionan, pero hay algunas... La gente, viste, en psicología cognitiva hay un efecto que se llama sesgo de acción. Que se estudia con los arqueros cuando se patean penales, ahora que viene el Mundial. No va a estar esto, van a estar las definiciones de penales. El Mundial va a ser un bálsamo para toda la política. Matemáticamente vos podés tirar la pelota al palo derecho, al palo izquierdo o al medio, digamos. Es como un piedra, papel o tijera desde el punto de vista estratégico. Sin embargo, el arquero rara vez se queda en el medio. La mayoría de las veces los arqueros se la juegan a un palo. Viste que inclusive se da este espectáculo de que la pelota va para un lado y el arquero fue para el otro. No tuvo suerte y no acertó. Y se tiran mucho porque la hinchada no le perdona al arquero que se quede parado en el medio. Bueno, Armán y atajó un penal y tampoco se lo perdonaron. La hinchada le dice, mirá, loco, te pagamos para que trate de atajar. Por lo menos tirate aunque sea para el otro lado, pero trate de atajar. Entonces, a veces la presión social sobre la política hace que la política tome estas decisiones que todos sabemos que no funcionan, que son malas, que son las decisiones de congelamiento de precios, no funcionaron nunca en la vida. Y además, basta mirar alrededor. Antes era el ejemplo de Europa. Uno decía, no, pero mirá, los franceses que no tienen... Ahora te alcanza con mirar a Bolivia, con mirar a Perú, con mirar a Uruguay, con mirar el país que vos quieras resolver el problema de la inflación. Y ninguno de esos países ni congela precios, ni tiene el Ministerio de Precios y Cuidados. Pero todos esos países tenían la deuda que nosotros tenemos. Sí, en muchos casos... Tenemos la cantidad de dólares que nosotros tenemos. Por supuesto, ahí diste en un clavo. Argentina hace 80 años que atenta contra la generación de dólares. Entonces nosotros, en vez de estar incentivando los productos que tienen la capacidad de generar dólares y las exportaciones, le ponemos impuestos a las exportaciones, le ponemos trabas a las exportaciones directamente. Entonces cuando vos limitás las ventas al exterior, es una locura. Mirá si nosotros pudiéramos hacer una convertibilidad con Brasil o ir y eventualmente terminar en una moneda común con Brasil. Tendríamos un vínculo comercial muchísimo más estrecho en toda la región. Sería mucho más fuerte Sudamérica de lo que es hoy. Sería mucho más potente Argentina tendría la misma inflación. ¿Por qué no podemos tener una moneda propia y que valga? ¿Por qué tenemos que asociarnos a un real? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque funciona. ¿Por qué funciona? Porque nosotros necesitamos una cosa que funcione para bajar la inflación en Argentina. No un sueño ideal.